Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de AirTM o como tú prefieras llamarlo dentro del ordenador. Os voy a enseñar todas las facetas, os voy a enseñar también cómo utilizarlo porque es una plataforma que nos va a servir sobre todo para el movimiento de capital de una plataforma a otra. Pero antes de comenzar con el video tutorial, me he comprado una whiteboard donde he anotado mis redes sociales y nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram en arroba doctor barra baja cripto y de YouTube y podrás interactuar con la comunidad o preguntarnos las dudas que tú quieras. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro, toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, el tutorial lo vamos a hacer desde el ordenador. De momento, no ha salido una aplicación para el dispositivo móvil de AirTM y por eso, de momento, lo vamos a hacer para el ordenador. Si en algún momento sale alguna aplicación, bueno, pues lo realizaremos en futuros tutoriales. No me hace falta tampoco decir que si tienes dudas, déjala en los comentarios o nos contactas en las redes sociales como te he dejado anteriormente. También me gustaría decirte que si te quieres crear una cuenta al final del video, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video, donde básicamente podrás ganar dos dólares si realizas fondeos o retiros de cinco dólares hasta tres veces, es decir, podrás ganar una recompensa de dos dólares si realizas transacciones de hasta cinco dólares. Por eso, si estás pensando en crear una cuenta, utiliza el enlace que te he dejado en el primer comentario. Y dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de AirTM y eso es lo que a nosotros nos sale por defecto. Como veis, aparece un menú superior y luego aparece un menú lateral. En el menú superior nos aparece el balance general que nosotros tenemos en capital, en este caso tenemos treinta y siete coma cincuenta y tres dólares, que en AirUSD son treinta y seis coma cero tres euros, ¿vale? Eso es lo que nos aparece por aquí. Luego nos aparecen las notificaciones y luego nos aparece nuestro nombre con nuestra cuenta, en este caso, la cuenta de que nos hemos creado. Por eso, si hacemos clic aquí, vemos que, bueno, en este caso, yo ya la tengo verificada, aparece obviamente mi dirección, censurada por privacidad, y podremos configurar la moneda local, el idioma, etcétera. Yo, como digo, ya la tengo verificada, evidentemente, si nosotros queremos realizar transacciones, vamos a necesitar tener verificada la cuenta, y vamos a necesitar también una contraseña, también podemos habilitar el factor, la autentificación de los factores, y anotar los métodos de pago. En este caso, yo como método de pago, tengo y tengo Paypal, pero existen otros métodos de pago asociados a la plataforma de AirTM. Yo tengo y tengo Paypal, porque hice un video tutorial en el que enseñé a cómo traspasar tanto de como de Paypal, utilizando por eso, si no sabes hacerlo, y te interesa, mírate el tutorial que te dejo aquí arriba de las tarjetas, porque lo expliqué muy en detalle. En este caso, como veis, yo tengo estas plataformas, pero veremos cómo agregar nuevas. Bueno, básicamente aquí puedes hacerlo, puedes agregar métodos de pago nuevo, si es monedero electrónico, banco, mediante criptomonedas, móviles, etcétera. En este caso, lo que interesa es el menú de la izquierda, donde si nosotros nos vamos a inicio, vamos a ver el balance general, podremos invitar amigos, también podremos añadir fotos de perfil, donde aquí básicamente nos pondrá los anuncios o las notificaciones más importantes, y aquí abajo veremos la actividad reciente, es decir, el historial de transacciones, que como estáis viendo, básicamente, pues tengo unas pocas. Fondos recibidos, recompensa por invitar, fondos recibidos, y nos vamos a ver toda la actividad, veremos absolutamente toda la actividad. Por ejemplo, cuando hice un fondeo, en este caso, pues mira, aquí nos aparece, pues como califica a esa persona, en este caso, por ejemplo, no la tengo calificada, le voy a poner cinco estrellitas a Leonardo Raúl, y básicamente, bueno, pues nos aparecen todos los detalles de las transacciones, ¿vale? En el tema este de actividad reciente. Y tú le estarás preguntando, bueno, ¿y cómo es esto de que has tenido que valorar a una persona? Bueno, pues que depende del método de pago o del método de transacción que tú elijas, pues tendrás que interactuar con otros usuarios de Airtm. Por ejemplo, en el caso de Paypal y en el caso de que te comentaba previamente, nosotros lo que hacíamos era ingresar dinero a Airtm, luego se lo enviábamos a otra persona, y esa otra persona nos lo enviaba mediante la plataforma que nosotros quisiésemos, tanto como Paypal. Tiene que tener esa plataforma que sea compatible, entonces, lo que tú haces es realizar una solicitud, la lanzas a la nube de Airtm, diciendo, oye, pues a lo mejor estoy interesado en intercambiar de Paypal a Skrill, otra persona te acepta la solicitud, y entonces, entre vosotros dos, lo que hacéis es realizar este intercambio, mediante Airtm, y estas dos plataformas. Esto es muy interesante, y esto es lo ventajoso, sobre todo para personas que no pueden acceder a algunas plataformas por geolocalización, o por prohibiciones de algún otro tipo. Por eso, en la parte de fondear, que básicamente fondear significa agregar fondos, podemos encontrar diferentes métodos de pago. Como habéis visto, hemos encontrado el de Paypal, el Skrill, etcétera. Y cada método de pago tendrá una comisión asociada. Por ejemplo, si lo hacemos por Bitcoin, tendrá una comisión del dos por ciento y cero coma veinte dólares. Si lo hacemos mediante un banco español, pues tendrá tres por ciento más cero coma veinte dólares. Y así absolutamente todos estos métodos de pago. En el caso de que tú quieras retirar, pues más de lo mismo, tendrán una una cuota asociada, en este caso, al método que nosotros elijamos. En la parte de enviar y de solicitar, aquí nosotros podremos enviar dinero o solicitar dinero a otra persona, de la cual nosotros vamos a necesitar, evidentemente, el correo electrónico o nombre de usuario mediante el que se ha creado la cuenta. Por ejemplo, si tú estás interesado en enviarme dinero a mí, pues bueno, pues pones aquí mi correo electrónico, pones mi nombre de usuario, o si quieres solicitarme dinero a mí, pues pondrías mi nombre o mi correo electrónico. Aquí también tendrías que rellenar el balance para enviar, cuánto quieres enviar, cuánto quieres recibir, y alguna notita que le puedes poner al destinatario. En el caso de que nosotros, por ejemplo, quisiésemos fondear o retirar, como estáis viendo aquí, esto se divide en cuatro etapas, que es algo a lo que quería prestarle un poco más de atención. Primero, ingresas la información del método de pago o del método de retiro que tú quieres realizar, luego envías una solicitud, que es lo que os comentaba antes, para que una persona lo acepte, lo confirma, y una vez ha confirmado, se completa. Es decir, que si, por ejemplo, nosotros le damos a retirar, y ponemos aquí Skrill, que nos cobra un uno por ciento, estaríamos retirando estos treinta y seis euros, y una persona, un tercero, en este caso, colaborador de nos lo estaría enviando a nosotros por Skrill, ¿vale? Que tiene una cuenta de Skrill. Evidentemente, esta es la comisión que se queda esa persona por la interacción y por el envío, en este caso, del dinero, de los treinta y seis euros que tenemos en nuestra cartera. Y lo mismo se aplica exactamente para fondear. Dicho esto, si te queda alguna duda al respecto, déjala en los comentarios, es muy importante que tú lo entiendas. En el ejemplo que te he puesto antes de Skrill a PayPal, verás el proceso por completo, muy en detalle, mediante la interacción con otros usuarios, y todo este envío que te estaba comentando. En la parte de actividad, nosotros veremos todas las transacciones, que es lo que hemos visto anteriormente, en aceptar solicitudes, aquí nosotros vamos a hacer esto, aquí pone, invita al usuario y recibe sus solicitudes primero. Básicamente son, pues, las solicitudes que de enviar dinero, de recibir dinero que hemos visto antes, que hemos visto aquí en la parte de enviar y solicitar. En la parte de cripto, nosotros podremos comprar o vender criptomonedas. Lo que pasa es que yo te recomiendo hacerlo en exchange convencionales, como puede ser Binance o Kucoin, ya que aquí te cobran comisiones un poco más altas. Por eso, si te interesa Kucoin o Binance, por ejemplo, mírate los video tutoriales que te dejo aquí arriba de las tarjetas para aprender cómo utilizarlo. Y de verdad que te digo que te merece mucho más la pena, sobre todo por el tema de las comisiones. Aquí nos aparece, pues, bueno, básicamente para poder comprar estas Bitcoins, Binance, USD, CCR, etcétera. Aquí en la parte de invitar amigos es básicamente lo que yo os estaba comentando de que podéis ganar hasta dos dólares si vosotros básicamente realizáis tres fondeos o retiros de hasta cinco AirUSD. En el directorio de tiendas, básicamente, podremos acceder a las tiendas donde podremos comprar con AirUSD, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay algunos restaurantes, esto en el caso de Venezuela, bueno, podrás filtrar tanto por país o por diferentes tipos de negocio, ¿vale? Aquí podremos pagar, en este caso, con AirUSD. En la parte de ajustes, podremos configurar nuestra cuenta, que es lo que hemos visto antes, cuando nos hemos ido a nuestro perfil, como estáis viendo aquí, en la parte de ayuda, ya finalmente podremos agregar, podemos irnos a la parte de preguntas frecuentes, contactar con el soporte, lo cual es muy interesante si tienes algún problema de algún tipo, y luego ya en la parte de cerrar sesión, si te apetece, pues cerrar sesión, puedes cerrar sesión, y volver a ingresar con tu cuenta, o con otra totalmente diferente. Por eso, con esto hemos cubierto absolutamente todos los apartados de AirTM. Si te ha quedado alguna duda, no dudes en preguntárnosla. Mírate este otro video para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chao.